Con otro estilo de jeans, aquí tienes a todos revolucionados, porque las pompas sí que se ven paradillas, ¿eh? Oye, sí, bien. Nuestros jeans son variedad en todos los aspectos y modelos de tela. Esto es una tela con un porciento estrecha. Oye, Anto, tú como mujer, ¿se usa esto del jeans doblado abajito? Y preguntame al experto. Sí, obvio. Nosotros, todos nuestros jeans pitillos van doblados abajo. Es decir, tienes las dos opciones de usar los cortes. Eso es como lo que tiene ahora. Sí. El moicano siempre utiliza lo mismo, se da vuelta y se puede combinar con la polera, con todo. Si tú te fijas, en esta prenda va con puras aplicaciones blancas y aplicaciones doradas. Sí, sí. Que combinan con la polera que tiene con la cadenita. La gracia que tienen los jeans ahora push-up, porque los primeros que aparecieron eran como, hola, estoy con un push-up. Es decir, no tengo foto, pero tengo un pantalón bueno. Exacto. La gracia es que esto, claro, tienen estas costuras y todo, pero cada vez se van pareciendo más a los jeans tradicionales. Es decir, yo nací así. O sea, es como diseño además. Se ve muy lindo, es como parte del jeans. ¿Se puede agachar? Se nota que... Perfecto. Elasticado, cómodo. No, y lo bueno, el diseño, aplicaciones, todo al tono. Oye, están increíbles. ¿Sabes qué? Me gusta el color además, que es como envejecido. Es que es para este verano que se nos aproxima ya.